Vamos a estar hablando, bienvenido Gustavo Guillén, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ¿vos me escuchás a mí? Súper bien, muy bien. Bueno, les cuento, Gustavo Guillén es guitarrista y va a estar hablando, bueno, vamos a charlar con él porque presenta el film The Wall de Pink Floyd, es así. Es así, lo dijiste perfecto. Muy bien, bueno, contame un poco de qué se trata este film, que va a ser todo un concierto con coro, de todo, orquesta. Sí, está buenísimo, mira, lo primero no es que presente un film, sino que lo que presentamos es un concierto que representa al film The Wall. O sea, vamos a estar haciendo un concierto de rock con artistas que representan arriba del escenario la película The Wall. El disco, te recuerdo, es del 79, la peli es del 82. O sea, estamos hablando de unos 40 años ya de historia musical alucinante que, bueno, que hizo Pink Floyd, ¿no? Y que nosotros homenajeamos con esta propuesta que yo creo que es novedosa. Y cuando digo, creo que es novedosa, humildemente te digo que es así porque no hay otra obra igual. O sea, es una privicia mundial, incluso no se ha representado The Wall con artistas en escena en ningún país. Por lo menos esa es la información que nosotros tenemos o no tenemos. Así que hay obra de teatro, digamos, representando The Wall con artistas, coro, orquesta, banda de rock y un cantante espectacular que en un ratito te cuento quién es. Bueno, contame un poco quién es el cantante. Yo soy muy ansiosa, Gustavo. ¿Quién es el cantante? Claro, el cantante, sí. El cantante es PJ Olsen, es un cantante americano que hace, bueno, que ha trabajado como ingeniero de sonido de Alan Parsons por muchos años. Y luego Alan lo convoca para cantar en su banda, en los conciertos en vivo por todo el mundo. Y lleva, creo que en este momento 16, si no 17 años, cantando con Alan Parsons y girando, ¿no? Bien, impresionante. Bueno, ahí veo que lo podemos ver en una linda foto que Alan y PJ me regalaron hace un año, cuando me invitaron a un concierto por ahí y estuvimos juntos. Y para mí, imagínate, yo conozco a Alan Parsons desde mis 13, 14 años. Entonces, poder encontrarlo una vez en el mundo fue tremendo, ¿no? Estar arriba del escenario, no tocando, pero estar arriba del escenario compartiendo, por ejemplo, prueba de sonido con él, PJ y sus músicos, alucinato. Gus, ¿y cómo se...? Bueno, es el 11 de octubre a las 21 horas. ¿Cómo tiene que hacer la gente para adquirir...? Ah, 24. Ah, 24. Chicos, cambien entonces. 24 de octubre, 24 de octubre. Bueno, hay más tiempo para adquirir las entradas. ¿Por dónde tiene que ingresar la gente para comprar las entradas? Mirá, si vas a la página blueteamshow.com, o sea, www.blueteamshow.com, es muy fácil el acceso y ahí también me gusta compartirte que es un acceso, ¿no? Entonces, vos si estás en casa con una familia de 3, 4, 5 o bien tus amigos, 10, compras un acceso, no necesitas más. Sí, ahí veo, mirá, la ficha dice 11 de octubre, pero es 24. No pasa nada, tenemos más tiempo para poder acceder y está buenísimo. Totalmente, sí. Bueno, ¿y qué más? A ver, tengo acá que va a ser un concierto filmado con 9 cámaras y 100 canales de audio. Es un mega concierto, es una locura. Es una locura, la idea es una locura, es una idea de Gastón Guillén, mi hermano, con Christian Hansen, con Juan Guillén también, con el maestro Jorge Rosso, que juntos crearon esto, que es una barbaridad, porque poner la música de Pink Floyd, mira, ahí está la imagen de una prueba de sonido de Alan Parsons en el 2017, con PJ ahí cantando, y yo, bueno, yo estaba ahí porque me invitaron y fue un honor, pero te decía, volviendo a The Wall, ¿no? Poner la música de The Wall junto a la película, ¿no? Que tantas veces muchos de nosotros vimos y no entendíamos, que después, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo otro? Entonces, de esa forma, el poner todo en un escenario y filmado, como hacíamos, con 9 cámaras y más de 100 canales, que fueron 108, para poder recoger toda la información que hay ahí arriba, porque hay orquesta, hay coro gospel, hay coro de banda, hay cantante, como te decía antes, y es una barbaridad. Entonces, nos llevó cerca de 8 meses poder masterizar, primero mezclar y acomodar todos los canales para que suene la barbaridad de bien que va a sonar en el streaming del 24 de octubre, ¿no? Sí, es un despliegue impresionante. Es bestial, perdona que interrumpa, le pasa con el delay a veces me meto arriba tuyo, pero hay, digamos, hay arreglos de sonido muy espectaculares, de cuerdas y de voces, y no solo eso, sino que la puesta, que también se está viendo ahí en la pantallita, la puesta con actores y con multimedia, o sea, cámaras que están filmando una cosa al otro, y otra cosa que me gusta decir del streaming, ¿no? Que tiene una gran ventaja, que es que ves las caras de los actores y de los cantantes y de los músicos muy de cerca. Entonces, toda la expresividad y la emoción que ellos están sintiendo, que estamos sintiendo y transmitimos, a la gente le llega al living de la casa, ¿viste? Está buenísimo. Bien. Bueno, Gus, ya sabemos, San Juan, atención, ya tienen tiempo hasta el 24 de octubre para adquirir las entradas ahí en www.blueteamshow.com, 21 horas, es el show que va a ser un despliegue impresionante a nivel país, estamos muy orgullosos, así que te agradezco esta conexión. Gustavo, sé que también estás en España, o sea, que allá es de noche, es tarde. Es de noche, son las 21.06, pero está todo en orden, a mí, para estar comentando esto y poder promocionarlo, porque es un orgullo enorme esta obra que hicimos, y me gustaría que sí, que todo San Juan esté ahí. Tuvimos y tenemos aún el sueño de ir a tocar a San Juan, al Valle de la Luna. Ah, ok. Sí, a teatros, pero a Ichigualasto también, porque ese fue un sueño que empezamos a mover en algún momento cuando también estábamos creando esto, y aún no se completó, pero ¿quién te dice que a lo mejor una vez pasada la pandemia y todo esto podamos conversar con autoridades y moverlo? Así que ahí estaremos. Y mientras tanto, invitamos a San Juan y al país, y a todos los que nos están viendo, a que accedan y que disfruten del muro. El muro es, The World es el muro y es alucinante. Se van a llenar de música, se van a llenar de visual y se van a llenar de mensaje, sobre todo porque lo importante del muro es qué ponemos del otro lado. Y podemos estar caminando muchas veces en un muro que divide lo que quiero ser de lo que debo ser, y ahí está la cosa, ¿hacia qué lado nos descantamos? Impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y acá estamos para lo que necesiten. Si hay que hacer un poquito más de difusión, no hay problema, cuentan con nosotros. Gracias, Gustavo. Gracias, Lela. Gracias, San Juan. Un abrazo. Saludos. Chao.